De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La semana de la alegría, la esperanza Un santo, dicen para ahí, como es la frase Un santo triste es un triste santo ¿A quién te lleva? La tristeza, melancolía Ahí abatimiento, abajo, la gente Se trata de correr Ya, porque yo estoy tan bien Pero me pongo con esa persona Y pum, me bajone al tiro Esto es tanto que con esa otra ya hemos dicho Ya, yo voy bajoneado, estoy triste Ojalá me encuentre con esa persona Porque con solo mirarla es llena de alegría Llena de esperanza A pesar de todos los problemas que tiene Me levanto Ah, cuántas veces hemos dicho Se quieren encontrar contigo Para sentirse bien Y salir adelante O son de las personas que se corren Porque se van a bajonear Ahí está Si estamos llenos del Señor Llenos del Espíritu Santo Vamos a irradiarlo Porque lo que tiene tu corazón Sale en tu rostro, en todo Si yo estoy mal, estoy enojada Estoy llena de rabia Estoy llena de recimismo Y me pregunta alguien ¿Cómo estás? Bien Claro, bien de tu boca Pero tu expresión dice lo contrario Ya Entonces, hermanito querido Que se demuestre lo que hay en nuestro corazón Esta palabra Es la que me ayuda a que A pesar de todo Yo estoy en el camino De la alegría esperanzadora del Señor ¿Y qué nos va a decir hoy día? Hoy día Santiago ¿Se acuerdan Santiago? Cuando lo vimos que Nos poníamos así Me decían las personas Me llamaban y me decían Hermana, este es Santiago Nos dice Las cosas Bueno, veamos que nos dice hoy día La alegría en medio de la prueba Consideren como alegría perfecta Hermanos míos El estar rodeado de pruebas De todo género Palabra de Dios ¿Sí? No estoy diciendo raro nada Santiago 1, 2 Para que ustedes vayan y lo busquen Como subtítulo La alegría en medio de la prueba Consideren como alegría perfecta No una alegría cualquiera Perfecta El estar rodeado de diversas pruebas No de una De diversas ¿Qué significa? Que la vida es así Tu vida y la mía Estamos rodeados De diferentes pruebas De diferentes momentos de dolor De diferentes problemas De diferentes desilusiones Es así la vida Somos seres humanos Que No todos vamos por el mismo camino Y si vamos por el mismo camino También nos vamos desviando Entonces ¿A dónde tengo que demostrar Que realmente sigo al Señor Solo en el domingo de resurrección? ¿Cómo lo llamamos nuestro día? O también lo veo Por ahí En el juez santo En el viernes santo Cuando lo toman preso Cuando lo clavan Cuando le ponen las espinas Ahí está en el dolor Ya Ahí está El Señor Que salió Y me entiende Y tengo que acompañarlo Porque yo lo amo Y el amar a la persona Significa acompañarlo En todos los momentos De su vida Y ser agradecido Señor Mira Cómo me amas Y quieres compartir Toda tu vida conmigo Gracias Ayúdame a salir adelante Como tú saliste Por amor a mí Ayúdame a salir también a mí Por amor a ti Y por amor a tantos hermanos Tantas personas amadas Que están por unos caminos Que no corresponden Que este dolor Que este sufrimiento Ofrecido Contigo Para la salvación de los otros Así como tú diste la vida Para que yo me salvara Y aquí estoy Gracias Señor Así que Nada de Estar ahí De ir a la droga Que me voy aquí Y que me enojo Y que como es posible Me revelo Y me voy No Con paciencia Gracias Señor En esa alegría esperanzadora Porque esto va a pasar Estoy acompañándote En tu caminar Difícil Sí Pero para ti Nada es imposible Amado Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Gracias por ver el video. Amame, Señor. Quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.